Bueno, buenos días, buenos días, compañeritos, compañeros, ahora nos encontramos en un nuevo lugar. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos sintonizan en nuestros videos y nuestras aventuras de su canal El Salvador. Hoy andamos por aquí recorriendo un pequeño lugar. Aquí nos encontramos en el municipio de Huayuba. Vamos a visitar un pequeño vivero por aquí este día. Nos encontramos en medio de cafetales y todo. Entonces, por aquí, mucho gusto. ¿Cómo estamos, Río? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Aquí andamos con Haz, Vero, también Elisa y Mike. Somos dos parte de tu canal El Salvador y acompáñenos. Vamos a visitar el lugar. Síganos. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Aquí empieza este recorrido. Aquí empieza este recorrido. La cosa que saben cuál es el problema que yo no me sé. El nombre es el momento. Esta es menta. Esta es menta. ¿Cuál es menta? Esta. ¿Compré? Sí, esto es. Sí, pequeñito. Ah, sí, sí, menta. Fíjense que yo me las comía chiquitito, mira. Ya me las tocas porque me las comía chiquitito. Ah, sí, es cierto. ¿Te matas? Me matas. Sí, 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 hablando, nos viendo que... ¿Esa cómo se llama? Esa, ve? Esa, ve? Esa. Oh, mira. Es como... como se llama chiquitito. Pero es como de la suculenta, vale. Pero miren, aquí hay bastante. caracolitos. ¿Y esto qué es ustedes? Ah, no, este. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es ser? ¿Y esto qué es ser? ¿Qué papayotas vas a tener? Yo estoy en rojo y en amarillo, eh, para que los turquitos así. Yo me desvíe. Yo me desvíe. Yo me desvíe. ¿Era ya la papaya? ¿Qué papaya? Y yo buscando el bui. Y yo buscando cuál papaya. ¿Cuál de todas? Vámonos, pues. Vámonos. Vámonos, que no viene nadie. Tantas. La verdad, sí. ¿Y esa, cómo le llama usted? Son plantas suculentas, ¿sí? ¿Jade? Jade. De Jade. De Jade, ¿no? De Jade. De Jade. De Jade. ¿De Jade? ¿De Jade? De Jade. Le van a estar haciendo eso. De van a estar viendo mi bien. ¿Qué bonita está esa? Le dan varios nombres, le dicen rosa de Saron, pero no es rosa de Saron, la propia rosa de Saron no. ¿La tiene espina? Sí, esa tiene espina. Ajá, esa estaba viendo que viene. Es que tiene espina, es bastante. Te parece a la bruja, ¿no? Está bien bonita. A la parva. No, la cantenés ahí. Te parece a la bruja que ha hecho una bruja. La bruja te está diciendo, mira. ¡Qué bruja! La bruja te está diciendo, mi bruja, sí. Pero yo pija grande de tu rama. ¡Ay! Grabé la penca del maguey. ¡Fue la gran bruja! Y yo pensé que eso iba a ser ahí. ¡Lo entiendo! Miren esta, qué bonita. ¿Cuál de todas? Miren esta. Esta. ¿Cómo se llama? Chichipín. Ajá. Miren esta, les voy a enseñar de esta. Miren, miren, este chichipín sirve para muchas cosas, la verdad. Es medicinal, la verdad. O sea, dolores del vientre, por lo menos. O sea, les digo que yo cuando tengo dolores, súper buenísimos. O sea, uno empieza a herver el agua, ¿verdad? O sea, se toma el agua, no, crees que te vas a comerlo todo. Pero o sea, tenés que esperar a que herva ahí medio tibia, te la tomás. Y para cualquier dolor, en serio, es que sí, es buenísimo. ¿Ya que eso has estado tomando hoy para tus dolores? ¡Gracias! O sea, sí, para tus dolores. Para tus dolores, para los dolores, mis remedios. Para más recomendaciones. No le han ni preguntado cómo le quedó el golpe, nada. No, casi, no. ¿Qué quieres todavía? Oye, marañones, mira. Sí, me gusta, miren. Voy a meter a buscar aquí unos cuantos, ¿verdad? Esta es bellísima, esta planta. Hermosísima, por supuesto. Sí. A mí me gusta que cuelguen así. Ay, no. Las plantas. Qué tremendo. No, 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 no. O sea, son malas, pero es que más. ¿Y ahí lleva varios tamaños, pues? Sí, hombre. No, me refiero a que... ¿Pero de qué tamaño más o menos? Cuelguen son bien, para mí, o sea, es lo que más me gusta. O las platas pequeñitas que pueden poner adentro de la calle. Sí, hombre. Demasiado. Es papaya la que tenés. Mirá, qué papaya es. Demasiado. Mirá, vos no andes guindando el mango. Espérate, espérate, espérate. Ay, muchachos. Hay que darle un mango cada vez. Aquí la hiciera la marcel, mira. Ahí hubiera quedado. Miren, este fue... Mirá, este Miguel tiene... En la vallobar dice... ¡Gran hombre! ¡Qué balde! ¡Mira, hombre! Miren, qué mangote es el de lavero, mía, mía, mía. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Esto es amarillo, me gusta! ¿Qué es lo gomen? No, están de... No me toquéis. No me toquéis. Eso es caer más. Miren, ya que se cayó, pues hay que ver si no lo... Si lo demoramos de algo. La naturaleza proveerá. Es porque no quieren. Ya no va a ser muchacho. Mire, yo me llevo una ahí. Botanita. Pero échele tierra en el ombligo. Es que la naturaleza... Miren... ¡Miren! 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 Qué bonito decir. ¡Cállete! ¡Cállete! No sabía que te... ¡Cállete! ¡Tranquila, hija! ¡Tranquila, tranquila! ¡Anda en grave! 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 ¡Háblame! ¡Hola amigos! ¡De Youtube! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡En serio! ¡No, Friel! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¿Cómo fue? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡No! ¡Esto es el jefe! ¡Ah! ¡No está! ¡El jefe se lo fue! ¡No está aquí! ¿Qué dice la muchachota? ¡Que está, pero buenísimo! ¡No! ¡Para chuparte la pita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Buena para morder! ¡Buena le encanta! ¡¿Qué hora quieres probar? ¡Para chuparte! ¡Pasame una cucharita! ¡No se la dio! ¡Para chuparte! ¡Yo creo que se confundió! ¡No! ¡Me estaba mascareando de otra vez! ¡Para chuparte! ¡Para chuparte! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Ahorita vamos en busca de materiales para un nuevo video! ¡Así espero! ¡Miren! ¡Les vamos a dar un pequeño adelanto de que se viene! ¡Es que es lo que se viene ahorita! ¡Uhh! ¡De mucha risa! ¡De mucha risa! ¡Vamos a ir a manejar! ¡Uhh! ¡Casi me dice todo! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo! ¡Ya está ahí! ¡Espero a que le guste! ¡Espero a que le guste! ¡Ajá! ¡No le vamos a decir el destino solo porque... ¡Si no, no le va a celebrar! ¡Sí! 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 ¡Sale, monta! ¡Sale, monta! ¡Sale, monta! ¡Vas a bailar con un bolito! ¡Va! ¡Que vea, pues! ¡Que vea, que vea! ¡Por todo el sabor! ¡Vaya! ¡Este día nos encontramos! ¡En Huayú! ¡Ajá! ¡Quiero bailar conmigo! ¡Vaya! ¡Que se anima a bailar con ella! ¡Baitemos! ¡Vaya! 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 con ese hermoso hombre. Uy, hombre, sabor de ese hombre ahí bailándome. No, hombre, yo dije, este hombre es helada. ¡Un hombre! Ahora le dije, cuidadito, cuidadito, le dije yo, ahí, ahí, así, espacios, espacios. ¿Y qué tal? Pues, o sea, qué emoción sintió aquí. No, hombre, miren, ando sudando ahí, de andar bailando ahí con él. ¡Mero, mero! ¡Uy! Pues aquí de... ¡Uy! La Gran Madre, que andamos ustedes, amigos, en Los Ángeles de Joliva. ¡Uy! ¡No, tía, este... ¡Pura Catedral! ¡Pura Catedral! ¡Bien realizada! ¡Bien realizada! ¡Rodeada de tanta paloma y que... ¡Bien realizada! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Estas chido! Estas fueron las pequeñas palabras de nuestra querida amiga... ¡Vero! Pero por eso ya sé que me llaman... ¡Muesitos!